Una cafetería está causando polémica por el uniforme de sus empleadas. Este negocio está en Arizona y atiende a los clientes, pues nada menos que con chicas en diminutos trajes de baño. Según el dueño del negocio, tiene mucho éxito y planea abrir una sucursal más. Aunque las trabajadoras dicen estar felices, muchos dicen que es denigrante para las mujeres y que a las mujeres no les gusta ir allí. Pero bueno. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.